Juan Moll, obrero del sector de la construcción, denunció la mala calidad de un cemento que se oferta a mitad de costo de los convencionales y nacionales denominado Cement Arabian, el cual ocasiona problemas en la piel de los albañiles y asegura es de mala calidad para construir. En rueda de prensa, en Céntrico Café, aseguró temer por represalias por la denuncia, pero dijo que el material que está siendo implementado en vivienda representa ya un problema de salud y calidad para el consumidor. Notivision.